¿Qué pasará hoy en el juego de mi destino? ¿Se enterará Elin de Zemal y Asiye? Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Asiye y Mayr toman un día para sentarse en la mesa de la boda en la serie de televisión Kaderi Minoyun, que se reúne con la audiencia los viernes por la noche. Por otro lado, Zemal estará muy enojado con esta situación, estará muy enojado en el papel principal de Oikú Karayel, Acnacnozu, Sarpapak y Merisaral. Enfurecido por esta situación, Zemal querrá confesarlo todo. Llamando a Asiye por última vez, ¿Elin atrapará a Zemal?